hola 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 que tal bienvenidos al siguiente capítulo de Little Big Adventure 2 joder madre mía bien acabamos de volver del templo ese cosa rara de un templo que te han dicho que tenias que irte a otro lado a hablar con otro tío aquí al bar pues eso al este del bar tienes que ir con el del bar tengo que ir con el del bar si a ver claro tienes que ir con el del bar que es el maloce de aquí y claro es lo que tiene qué pasa qué pasa seguro ahora te habla de lo que detrás de esa puerta supongo necesitarás una llave no muy bien entonces ya sabemos de dónde se acaba ¿de dónde? ¿de dónde? nos peguemos como los valientes ¿a este? ¿le vas a pegar ese mazacote? ¡ay! 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 ¡ay Pase secreta en el lido de los reactores que han instalado en la luna en el más absoluto secreto. ¡Que ir a ese islote para impedirlo! ¿Puedo ayudarme a llegar hasta allí, por favor? Me gusta que me hablen con franqueza, lamentablemente. No tengo a nadie que pueda llevarte allí. Pero hay un grupo de disidentes hostiles al gobierno. Vete a ver de mi parte a Johnny Rocket. Te conducirá hasta los disidentes. Se aloja en el Hotel Imperial en la Ciudad Alta. Vale, vale. Muchas gracias, Rick. Cuidado, que tenemos que ir hasta ahí arriba. Vale, vale. ¿Y cómo llegas allí, Gatuna? Pues... ¿Con el protopack? No. Trapicheando, trapicheando. ¿Qué me gusta trapichear? Dejar de mirarme. Bueno, pues si es que has entrado, ¿cómo no te van a mirar? ¿Hay algo aquí? ¿No? No, no parece que haya nada. ¿Y si me meto por aquí? Hola, ¿qué tal? Eh... Un poco raro... Ah, no. Un poco raro este cuadro. Está firmado por un tal Grammys. Oye. Y ya. Quiero famear la planta, ¿puedo? No, no parece. Buenos días. No tocar al patrón. No tocar al patrón. Soy Pop. Hola. Bla, 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 bla. Pues nada, oye. Pero mira esa rejilla. Sí, podrás entrar por ahí, Gatuna. Vale, Pop. No, tampoco. Pues vámonos. Pues venga, lárgate de aquí, Gatuna. ¿Qué haces aquí si tienes que irte a otro sitio? ¿Qué haces aquí? Nada, aquí estoy. No me vas a pegar, ¿eh? No me vas a pegar. Pues no. ¿Por qué te iban a pegar? Pues pegarle una paliza al compañero. Pero si ese no estaba ya. ¿No ves que es distinto? Esos dos son naranjas y el otro era marrón. Bueno, a ver. ¡Ostras! A la ciudad alta. Tienes que irte a la ciudad alta. A ciudad alta. A ciudad alta. Te recuerdo lo que ha dicho el amigo. ¿El qué? Clac, 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 clac. ¡Al asesino! Sí, a por él. ¡Que ahora me están buscando! Pero si te estaban buscando ya. No, este no me hacía nada. Eso era porque no te había visto. No, eso es porque no me buscaba. Nada, está ese carter ahí. Con mi jeto. Antes estaba todo lleno de ese. ¡Uy! La radio. Oye, Twinden. Recuerda que tienes que ir a buscarme el gasojen. Me es indispensable para reparar la nave y además aprovecharé para mejorar su protopack. ¡Su protopack! Mira que no sabes decirlo bien. Vamos, que no tengo que ir a ver al Johnny Rocker, ¿no? ¿Estás segura? Entonces, ¿cómo vamos a la... Ah, bueno, con el tío ese en los 5K se te daba el tema y todo eso. No, a preguntarle. Oye, tío. ¡A la isla de los Purlones! Sí, que es donde hacen el gasojen. ¡Por cinco flitos! ¿A dónde quiere ir? A la isla de los Purlones. Sí, a ver, Dino deja ya de llamarnos para que consigamos el gasojen. El gasojen es asqueroso. ¡Ay, madre mía! ¿Qué pasa, qué pasa? Que no quería ir, pero tengo que ir. ¿Por qué no tienes que ir? Tengo que ir. ¿Por qué no quieres ir? Porque tenía ganas de subir a la ciudad alta. Pues aún no, ahora tienes que ir para por el gasojen. Y aquí estamos... Ah, no, en realidad esto es bueno. Sí, esto mola. ¿En serio? ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí va una salchicha! ¡Buenos días! Desde que todo el mundo esté buscando nuestro fragmento, he transformado en mi bazar en tienda de buscadores de tesoros. Tiene que comprar algo, bla, 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 bla. Una sartén, compra la sartén. ¿Cuánto cuesta la sartén, oiga? No se vende. ¡Venga, coño! ¿Y lo de abajo? ¿Esto que son cerillas? No sé. Esto es para llevar las cuentas de ella. Ah. Es un... ¿Cómo es? Un abaco. Sí, pero... Un pico cuesta 20 filitos. O venga, compra un pico. No, pero un pico. Un pico siempre viene bien. Acabas de comprar un pico. Bien. Pues ahora, tía. Ya he hecho... Compra el abaco también. Es para ella. Ah, vale, vale. Bueno, ya hemos hecho algo por aquí. A ver, ¿qué más? No sé. A ver, al momento tienes un pico. Por lo mismo, realmente, todo el mundo está buscando un fragmento. Bibi, bibi. Bibi, bibi. Bibi, bibi. Buenos días. Estoy seguro de que nuestro fragmento está enterrado aquí. Seguro que está escondido bajo la hierba. En todo caso, el burgo maestro no pudo enterrarlo bajo la roca. Mmm, interesante. Así que el burgo maestro enterró un fragmento. No sabemos de qué, pero seguro que lo encontramos. De la llave, de la llave. Pero seguro que lo encontramos. O sea, que sígate una... ¡Hombre! ¡Una guardería! ¡Ay, salchichita! Esos son los salchistas córtel. Buenos días. Por esta historia del fragmento perdido, todo el mundo se dedica a buscarlo. Resultado, mendigan a los chiquillos todos los días. No, pagan de berrear y yo voy a cambiar de oficio en breve. Normal. ¿Y ese de ahí atrás? A ver, pequeño salchicho. Disculpa. Salta. Perdón. Salta y llegabas antes. ¿Y tú quién eres? ¡Buenos días! Chiquitón, mis padres me han dejado aquí para castigarme porque perdí la llave de casa. No fui yo quien la perdió. Fue la lechuza ladrona que me la cogió. Una asquerosa lechuza mecánica. Y no creo que un pringado pueda ayudarme. Una lechuza mecánica. Interesante, como la de Bidi Bidi. ¡Wiii! ¡Wiii! Deja de hablar con estos, hombre. El bebé que se cae, todos lloran. Pues sal de aquí. Y vea lo que tienes que hacer. ¿Dónde está la lechuza? ¡Se ha ido! ¡Maldita lechuza! Es que vamos, ya te vale gastuna. Mira que no ha atraparla antes. Un caniche extraterrestre. ¡Buenos días! ¡Uf! En este pueblo están todos locos. ¡Guau! Ahora hasta ha venido una lechuza a quedarse. ¡Guau! Se ha metido en una perrera. Sin más, y ha hecho de ella su casa. ¡Guau! ¡Qué bien, oye! ¡Qué bien! ¡Vájala, a buscar la perrera! Oye, ¿y esto qué es? ¿Esto es la central de los del orgullo de aquí de Ceri? ¡Seguro! Pues vamos, con un arco iris en la puerta. ¡Joder! ¿Y ese? ¿Qué te parece ese? El camello. ¡Buenos días! Pues sí que es clave la historia esa. Hay que encontrar el dichoso fragmento. Porque sin fragmento nada es de demonio y nada de paraíso. A mí me importa un pito. Tengo mi bella viña. ¿Qué señor? ¿Haz un chupito? Sí. Él es el camello. Vale. Y este es el barman, ¿no? El del bar. Bueno, el del bar salchizo. ¡Buenos días! Con ese cuento de buscar... Bueno, a ver. Con ese cuento de buscar el fragmento, todo el mundo se ha vuelto loco. Además, yo no creo en esas cosas. Estoy seguro que Roger lo había perdido en su casa antes de que lo comiera el monstruo. Pero bueno, da vida al comercio. Muy bien. ¿Se lo comió un monstruo al tío que dejó el fragmento? Es otra teoría. O sea, todo el mundo está buscando un fragmento y cada uno tiene su teoría de dónde puede estar. Ah, vale, vale. Te iba a decir que seguro que teníamos que ir dentro del visto a buscarlo. No, hombre, no. Anda que no estás tú... ansiado de buscar, ¿eh? Yo muchísimo. Venga, gato un ánimo. No te digo nada y te voy a decir el qué. ¿El qué? Hemos comprado un pico. Sí. ¿Qué habrá que hacer con él, no? No te digo nada, pero te digo algo. Vale, vale. Ya. Pues ala, corre a buscar diamantes. A ver, a ver. Quieres flitos, no vida. Pues lárgate de aquí, si quieres flitos. ¿Y a este por qué no le puedo decir que sea el chupito? Pues porque Twinsen es un chico sano y va a ser padre. Es un tío responsable. Sí, claro. Por eso está en otro mundo, mientras igual todo está pariendo. O muerta. Y este que hace picando la roca, a ver. ¡Buenos días! Eh, pues bueno. Yo acabo aquí porque es igual aquí que en otra parte. Tóquiz que cava. ¿Por qué no voy a acabar yo, eh? ¿Y por qué no voy a acabar aquí? Pues tú sabrás. Pues qué guay, tío. Venga, haga tú un ánimo. Señor Kurt, coronel retirado. O sea, se le está enciendo. Tenemos aquí un brujo. Un segundo. Y aquel de allí a tomar por culo. Ahora voy. Pero es que me ha parecido ver... Me ha parecido ver... ¿El qué? ¡El pollo! ¿Un pollo? ¡El pollo aún se había perdido, tú! Didi, 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 didi. ¿Tendrás que seguirla hasta la perrera? Bueno, por aquí camino. Así que a ver qué hay. Ah, pues sí, una perrera. Pues a ver, a ver. Toma, acabas de recuperar la llave del burgo maestre burlón. ¡Hala, ya está! Eso es el fragmento, ¿no? ¡Qué complicado, eh! Madre mía. Y todos cavando por ahí. ¿No? Ah, bueno, sí, todos, sí. Roger de la Fontaine. Burgoma es el burlón. ¡Hala, venga! Vete a ver. Mira a ver en su casa. ¡Hala, la, 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 la! ¿Hola? ¡Hola! ¡Deja de farmear, vida! ¡Que quiero slitos, no vida! ¡Que aquí no hay slitos! Como que no, se acaba de farmear. Los citros estaban en Ortingham, desde. ¡Que no! ¡Hola! ¡Dale callar! ¿Qué? Si te toca a ti. El Roger de la Fontaine era mi hermanito. Era el burlón más hable de nuestro fragmento. Roger siempre escondía el fragmento en algún sitio sin decir. Triste porque se lo ha comido un monstruo del gas. Y ahora nadie sabe dónde se encuentra el fragmento. Por eso se está acabando por todas partes. Pero no dejó ninguna... No creo, y además de todas formas, el armario que había dejado, pues está cerrado con llave. Y además he perdido la llave. Ah, vale, hemos encontrado la llave de ese armario. Vale, vale. No, no. No pasa nada, ahora lo abro. Venga, ábrelo. Vida. ¡Que aquí solo hay vida! ¡Que marre a los slitos! ¡Mentira! Mentira, analice. Pero mal que está grabado. Eres muy falsa, gatuna. Mira, tío, sígame eso. Cuidado que es un salchicho con panza, eh. Que sí, que sí, pero ¿quieres abrirlo ya de una vez? Está cerrado. Vamos a ver, tú dices, tú eres tonto y en tu casa no lo sabes, ¿no? Acabas de reencontrar las notas del burgo maestro Purlón. Pues venga. ¿Y tú no dices nada al respecto? ¡Buenos días! ¡Por mil pares de narices! ¡Alguien tiene que encontrar este fragmento! Ya no me sabe dónde se encuentra, bla, 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 no creo y además bla, bla, bla. Pero ya tenemos las notas, por cierto. ¿Qué notas son? La mirada dirigida al centro del bazar. Espalda apoyada en el parasol natural donde chacharía de buena gana una siesta. Pues al otro lado, bajando a la hondonada cercana al gas. Pues ahora venga, a buscar, gatuna, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Tranquilito. Tranquilito. A ver, venga, a buscar. ¿Qué dice la nota? Que yo no me acuerdo. Espera, que por aquí había otro tío, ¿no? No. Sí, el que estaba a tomar por culo. Estaba a tomar por culo, ¿no? Ahí. Bueno, pues vamos a ver. Y de paso a ver dónde están todas esas cosas. Madre mía. Pues tú sabrás, gatuna. A ver. De espaldas al bazar y no sé qué más. Este. Hola. ¿Tú bien eres? Este con un péndulo buscándolo. Sí, sí, sí. El hogar de la fontaine tenía la costumbre de acercarse mucho al gas. Igual fue allí donde escondió nuestro fragmento. Claro, claro. Y el agua ese marrón es el gas. Sí. Ah, vale. Eso es lo que me mata. A ver, ¿dónde estaba el bazar? No sé, lee las notas otra vez. Yo no me acuerdo. El bazar. Está usted en el puerro de los purlones. Qué guay. A ver, ¿el bazar no era la primera tienda esta de la casa izquierda? No lo sé. Uy. Me confundo de botón. A ver. Sí, esto es el bazar. Bien, gatuna. Pues a la lejana. No te vas a ver qué hay que hacer con el bazar. La mirada dirigida al centro del bazar. Espalda apoyada en el parasol natural donde se haría una cesta. ¿Con parasol se refiere a esta cosa? Pues seguro. Mirada tal... Mirada al centro del bazar. ¿Así? Espalda apoyada en el parasol natural. Puede ser una palmera, ¿sabes? Una palmera. Que he visto allí detrás del bazar una. Ahí atrás. Ah, pues puede ser. A ver cómo llego ahí atrás. Vamos a mirar más al fondo. ¿Quieres que no? Más al fondo. Es el parasol natural. La roca no es un parasol. Con este no hemos hablado. Yo qué sé. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esa bola? ¿Qué es esa bola? ¿Qué es esa? No, tiene la floreceta. No es nada, gatuna. No es nada. Bueno, señor viejo. Es un viejete. ¿Seguro? ¡Buenos días! Teniendo en cuenta el tamaño del islote, la estructura geológica y la dirección del viento, he elaborado una poción que debería permitirme determinar con precisión el lugar donde se encuentra el fragmento. ¡Pues dámela! Desgraciadamente he perdido el frasco. Nosotros tenemos un frasco. No te preocupes, ya lo encuentro. A ver, ¿en qué armario vas a poder dejar? A ver. No, no. Bueno. Venga, gatuna. Dale, gatuna. Ahí, quita. Este, ¿qué es? El sabio de las hierbas. Yo qué sé. Y eso se llama botánico. El sabio de las hierbas. Hombre. A ver. El verdulero del pueblo. Verdulero tampoco. Oh, mira, un parazol natural. Sí. A ver, y mirando al centro del bazar. O sea, sí. Ahí. Vale. ¿Y ahora qué? Ajá. Ajá. En el parazol natural donde echaría una buena fiesta. Espíritu deportivo. Si me añadís ninguno, hay suficientes postres de luciarco en el pueblo. Aunque no es. Vale. Vale. Cuenta las farolas y los hartos del pueblo. Sí, pero si tengo que mirar al bazar, bueno. A ver, pero digo que los cuentes. A ver, uno ahí. Una parola. Y dos arcos. Tres parolas. Y dos arcos. Y dos arcos. Tres parolas y dos arcos. Son cinco, cinco pasos. No, un arco. Solo ve uno. Este y... Había otro arco. ¿Dónde? Solo hay ese. Y ese. Ah, vale. O sea, son dos. Y eso es otra farola allí. Una, dos. Tres. Son las de allí. Tres parolas y dos arcos. O sea, cinco pasos en modo deportivo. Venga, Gatuna, rápido. Cinco pasos en modo deportivo. A ver, tira. Del martillo eléctrico, este martillo de obra. Es... Quieto. Quieto, parado. Ahí, ahí, ahí. No, no lo recuerdo yo mucho así, ¿eh? Pues tú recuerda lo que quieras mientras salga a punto. A ver, mirando al centro del brazo. ¿Estoy mirando al centro del brazo? No lo sé. Yo creo que lo sé. A ver. Cinco pasos, Gatuna. Cinco pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Ahora mira a la izquierda. Las vallas que hay a la izquierda. Se muestran en el sentido contrario. O sea, es hacia acá. Para acá, ¿no? Eh... Y para allá. Pues venga, venga. ¿Y ahora qué, Luis? Que es para el otro lado. Y... Me muestra la dirección que no. Este es al otro lado, bajando a donde nada, cercana al gas. ¿Ves? Ahí, ahí. Ahí abajo. Bueno. Voy a ponerme normal. Para no caerme, básicamente. ¿Qué es esto? ¿Twinsen? No, ahí no será. Más cerca del gas. Ahí. Yo creo que más cerca de esto no ha ido. No. Venga, Gatuna. Joder. Es al contrario que las barreras. Uy, casi me caigo con el lag. Lag, 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 lag. Bajando a donde nada, cerca del gas. ¿Coño? Oye, venga, Gatuna. Ánimo. Sé que lo encontrarás. Algo me dice que es en el cer. Míralo, míralo. Ahí estamos. Era el del espejo, eh. Ya me acuerdo, eh. Menos mal. Si no. Venga. Vamos a dar un pasito, eh. Y así cavabas, sí. Ahora tienes en tu poder el fragmento de la llave de los burlones. ¿Y qué hay que hacer con el fragmento ese, Gatuna? Pues supongo enseñárselo a la gente para que paren de cavar, por ejemplo. No, hombre. Eso no me parece que te lo van a quitar. Te lo van a quitar. Hombre, la cosa es ayudarle para que nos den el gasofren de las narices. Ah, bueno. Pues entonces venga, dáselo a su hermano. Vamos allá. El hermano era el de abajo a la izquierda, ¿no? Sí. Por aquí. Por donde el pollo, sí. Venga, Gatuna. Ánimo. Bidi, 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 bidi. Bidi, bidi, bidi. Tío, mira lo que tengo. Mira, 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 mira. Mira qué traviencia. Estoy seguro de que ni es el auténtico. ¿Perdona? ¿What? ¿En serio? Pero si lo he encontrado yo, su fragmento. Como otros 11 ya han venido a decirme lo mismo. No pienso creerte. ¡Tú eres tonto y en tu casa no lo sabes! Pues nada, ¿qué hacemos con él? Pero el perro lo sospecha. Pues nada, ir al viejo sabio. Ah, claro. Ese podría decirle dónde está exactamente. Y dirá que lo tengo yo. Sí, pero le hace falta un frasco. ¿Dónde consigues un frasco? En el gozar. ¿Será tan simple? O en el bar. Un frasco puede ser un vaso. O un frasco de bote. Mira, no, eso es más que... ¿Seguro? Que un frasco también es una sartén, ¿sabes? Sí. Ya, déjame comprar la sartén. Nada. Vamos, Alba. No ha parecido buena idea eso de... Y si no, pues le pregunto al viejo que está en el camino. Igualmente. A ver, yo veo muchos frascos y hay muchas cosas por aquí. Coge un frasco. No, hombre. Tendrás que coger el que sea distinto. ¿Qué pasa? Se me ocurre también coger un biberón, pero... Claro, ahora sabes. Buenos días. Necesito un frasco. Bla, 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 bla. La he perdido en mi casa, bla, 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 bla. Lo he dicho. Voy a preguntarle al viejo. No sé qué. Este me da un chupito. ¿Me das un chupito? Pues no, no se lo va a dar. Porque es un ranza y no comparte. Lo he dicho. Es que no tenemos un frasco. No. No, definitivamente. Tenemos un rayo, si le sirve. Sí, ¿no? Abuelito, dime tú. ¿Qué frasco necesitas ya? Abuelito, abuelito. Buenos días. No, bueno, el tamaño, bla, bla, bla. Mira, y si te enseño esto, ¿qué opinas? Nada. Muy bien, estupendo. Y esta bola es algo, no sé. No sé. Algo me lo dice. Sí, dale una pelota. No, una pelota no. Tenía que abrir y dice. ¿Y cómo lo abres? Oye, y si te aspego yo en tu altar, ¿no? Pues nada, vamos a explorar un poco o... No, aún no. Aún no es el tema. Venga, Gatuna. Dale, dale. ¿Esto qué es lo que es? Pues tú sabrás. Uy, soldados en el chico. Pues venga, venga. A ver si te dejan entrar. No, no me dejan entrar, ya te lo digo. Vale, vale. Es básicamente... Tú mira. ¿Qué ves? La reserva de gasojen. Casi, me refería a esto y a la valla de Blapa para que pueda pasar yo. Justo para que yo pueda entrar. Venga, Gatuna, dale al tema. Sí. Oye, ¿y si abres la válvula esa? No. Din, 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 din. Diría que no me deja. ¿Seguro? Diría, diría que no. Vale, vale. Pues venga, sube la valla. La valla, Gatuna. ¿Entramos con un par? Pues claro. Vamos a guardar antes por el gato. Ya que estamos aquí, ¿no? Apuntamos al hueco. Muy bien, Gatuna, sí. Soy la mejor. Muy bien. Bueno, pues entra ahí, coge el gasojen. ¿Dónde está el gasojen? Gran pregunta, Brego. Gran pregunta. Mirá, que te viene un soldadete. ¿Dónde? ¿Por la izquierda? No. Vale, vale. Pues nada, pues no te viene un soldadete. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Igual tenía que haber llegado ahí arriba. ¿Quién sabe? Uh, eso sí que es un soldadete. Pues mátalo. ¡Destruyelo! ¡A él! Toma. 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 Au. Mira. Toma, pelota. Toma, por favor. Venga, ataque, ostión y ya está. Venga, Gatuna. Me da a mí que tenía que haber... ¡Ay, no! ¡Qué esfuerzo! Pues dale a lo que quieras, Gatuna. Venga. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Ay, no gusta, no gusta, no gusta! ¿Y qué más da que no te guste si tienes que hacerlo? ¿Qué importará? ¡Guau! ¿Qué es eso? Me no gusta. ¿Y qué? Que lo tienes que hacer, Gatuna. ¿Y esto qué hace? No lo sé, pero da vueltas. Y la del otro lado... No lo sé, pero da vueltas. Uy, se ha movido. ¿Dónde va? ¿Abrir esa también? Bueno, pues a ver. Venga, Gatuna. Dale al tema. ¡Ahí va! Madre mía. ¿Eh? Están inflados. Los morretes. ¡Ya me va! ¡Oh, estoy aquí fuera! ¿A que no tienes que ir ahí a uno o qué? O tengo que ir por aquí. Bien. Ahora me coloco. ¡Salta Twizzle! No llega ni de coña. No, va a ser que no llega. No. Sé que ahí dentro sería parda, pero... Pues dale al tema, Gatuna. Dale al tema. Oye, ¿cómo me has podido dar de espaldas, desgraciado? Pues porque es pro, ¿sabes? Tiene el ataque especial de dar por la espalda. Pues yo tengo el ataque especial pelotazo en tu cara. Y de espaldas. ¡Ah! Pues ánimo, Gatuna. Un poco de ánimo. Si yo no mola, si yo no mola, no me mola nada. Pero... Play... Display... Stack... Display... Stack... Stack... Seguro, Gatuna, ¿seguro? A lo mejor tienes que correr, ¿sabes? ¡Mierda, no! ¡Te ha pegado el chorrazo! ¡Qué mal lo has hecho, Gatuna! ¡Qué mal! ¡Es este desgraciado! Tienes que darle al timing. ¿Al timing? Tienes que pillar el timing. Ya, ya, ya veo, ya. Ya veo, ya, ya veo, ya, ya. Lo veo, ya lo veo. Muy bien, pues vamos. Sabía yo que este sabía algo. Este sabía algo. ¿El qué? ¿El qué lo sabe? ¿El qué sabe? Gatuna, ¿qué sabe? Sabe la información secreta. Pues, compraste un lector de mentes. A ver, estas dos palanquitas de aquí sirven para cerrar los flujos de cosas de ahí. No. Sí. No. Sí. Entonces viene el salchizo este, Togatuna. Ah, tienes que darte prisa. Sabes. Si tú lo matas, ¿no? Aunque en realidad debería poder darle. Mátale. Toma. Ya no. Venga, vuélvelo a poner. Que te mueras. Toma. Muy bien, lo has hecho, Gatuna. Entonces, ahora. Cierro esto. Cierras lo otro, no hay vapor. No debería haber, al menos durante unos segundos. Pues rápido, Gatuna, rápido. No debería haber. Y una, sí. No debería haber. No, Twister. Tienes que hacerlo corriendo, ya. Vaya, por Dios. Tienes que darle saltar, correr, correr y saltar. Venga, date prisa, Gatuna. Corre, 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 corre. Oh, ya, ¿no? Bueno, y salta también. Ah, bueno. Ya. Twister. Atrás. Clack, 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 clack. ¿Ya? Clack, 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 clack. Pero bueno, si quieres esto lo puedes hacer en el siguiente capítulo, si quieres. Eh, como quieras. Al menos ya he dicho el truco. Bueno, por lo menos entra y lo dejamos ahí. Ya. ¿No te parece? Me parece correcto. Pues venga, Gatuna, date prisa. Cuando a Twister le dé por hacerme caso. A lo mejor. Claro, está. A ver, Twister. Esto es muy simple. Lo has hecho 4.532 veces. Vale. Muy bien. Eh, venga, Gatuna, ánimo. Y bueno, ya solo te queda atravesar la puerta. Bueno, me queda el salchito. El salchito. El salchito. El salchito. Ya está. Muy bien. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Y hasta el siguiente capítulo, episodio barra cosa extraña. Porigatuna. Bye, bye. 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 ¡Gracias!